Presten atención a las imágenes que les vamos a mostrar en los próximos instantes que corresponden a la comuna de Vitacura, una banda de adolescentes que estuvo vinculada a un abordazo y todo esto generó toda una persecución policial en el sector oriente de la capital, comenzó en Vitacura y concluyó en Providencia. Acá hay las Ñipas, en ese lugar donde una mujer iba a salir de su hogar, ve por el espejo retrovisor y se acercan estos tres delincuentes los cuales la intimidan con armas blancas, con punzones, logran bajarla y posteriormente arrancan con el vehículo de la víctima que está valuada en cerca de 10 millones de pesos. Por los alrededores estaba circulando seguridad ciudadana de la comuna de Vitacura y además estas patrullas mixtas, tanto de inspectores municipales con carabineros. Se genera una persecución policial la cual se dirige hasta Providencia, hasta los conquistadores, justo en las afueras del túnel San Cristóbal, cuando estos delincuentes fueron detenidos, fueron inmovilizados en ese lugar y además de eso trasladados hasta la 37ª comisaría de Vitacura en medio de este seguimiento. Lo que llama la atención y lo que impacta, obviamente, un adolescente de 13 años estaba vinculado en medio de todo este robo, este abordazo que ocurrió durante las últimas horas que tuvo que ser controlado y además fue fiscalizado por parte de seguridad ciudadana de la comuna de Vitacura logrando la detención de estos tres delincuentes. Vamos a revisar antecedentes que entregó carabineros. Mientras la conductora de una Toyota RAV4 se mantenía estacionada en calle Las Añipas, en el sector de Vitacura, fue abordado por tres sujetos, los cuales con una cuchilla la intimidan. Estos sujetos sustraen el vehículo, los cuales son divisados por personal municipal, los cuales inician un seguimiento controlado por diferentes calles y arterias de las comunas logrando la detención de estos en el sector de Providencia. Delincuentes detenidos que van a tener que responder ante la justicia, lógicamente el adolescente de 13 años fue devuelto a sus padres debido a que es inimputable, pero llama la atención cada vez más chicos participando de abordazos, portonazos y en salón y cada vez más violentos.